Ok, vámonos pues, se llama Amor de Porcelana, dice así Me está doliendo el alma, me está doliendo todo, me está doliendo amor Con sentimiento para ti Sería porque en la vida sin tus besos no vivía Porque en las noches con tu aliento me dormía Y yo quería que tú fueras para mí Sería que entre las rosas del jardín te prefería Y en el rubor de un manantial tu voz se oía Y no me imaginaba estar sin ti Sería que entre mi Cristo y mi madre te tenía Y era feliz cuando del brazo te atraía Y en las arenas del mar tú me decías Eres mi sol, eres mi amor, eres mi todo Y las estrellas en tus ojos se veían Y todo lo demás, nada existía Chiquitita Chiquitita Sería Sería que había encontrado la mancuerna de mi vida Que si en mi mente algo pasaba tú entendías Que yo quería que yo quería estar nomás en ti Chiquitita Sería que entre mi Cristo y mi madre te tenía Y era feliz cuando del brazo te atraía Y en las arenas del mar tú me decías Eres mi sol, eres mi amor, eres mi todo Y las estrellas en tus ojos se veían Y todo lo demás, nada existía Ándale, ahí quedó el tema Se llamó amor de porcelana para toda la gente que se encuentra allá en casita